Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí